¿Qué onda amigos? Hoy vamos a buscar a la Llorona Y si no sabes, la leyenda de la Llorona es muy famosa en México Trata de una mujer que lanzó a sus hijos de un puente Y ahora sí, vamos a buscarla Estamos aquí, Michael está sin playera como siempre ¿Qué me ataca este tipo? Ahí está ¡Toma perro! Así empezó, no crean que está planeado, o sea, nada está planeado Y ahora sí, nos vamos a buscar a la Llorona Si no sabes, la historia es muy sencilla Una mujer que aventó a sus hijos de un puente Hace muchísimo tiempo en México Y es una leyenda, ¿no? O sea, tiene mitad verdad Mitad mentira, o sea, no se sabe bien ¿Qué fue lo que pasó? Pero Era esta mujer, ¿no? Era esta mujer Y como les decía, solo es en octubre, así que hay que aprovechar Solo es en octubre esto, ya está empezando a llover Ahora sí, estamos llegando al bosque Me voy a frenar aquí, está bien, me voy a bajar Vamos a buscar a la Llorona, debe estar en algún lado Nos empezamos a adentrar a los bosques Y les enseño la zona, se supone que por aquí Es donde la vamos a encontrar Acabo de encontrar un árbol que se ve súper sospechoso No la veo, ¿eh? No hubo nada, no hubo ninguna pista Ahí está, ahí está, justamente está ahí Es feísima, güey Es feísima Es más fea que un pedazo de caca Es la Llorona Estamos entrando ahora sí al modo cine Tranquila, Llorona, tranquila Me voy a acercar ¿Cómo estás? Se puso negra la pantalla Y apareció en este lugar donde hay unas manchas de sangre Vamos a seguirlas Está bien, estamos siguiendo las manchas de sangre Y aparece esta cosa Solo tengo una pistola ¿Qué es esto? Es esta cosa asquerosa No sé exactamente qué es, pero Tiene como cuerpo de animal Y tiene una calvicie Está bien Vamos a subir las escaleras Con permiso Con permiso Subimos esto Y no sé qué representa esa cosa de allá abajo Pero da muchísimo asco Y hay una puerta Wow, este modo es genial O sea, hay como una puerta Suben las escaleras Cruzamos la puerta Aparecemos en En el puente Es el puente Donde la Llorona Aventó a sus hijos Este es el puente Donde la Llorona Hizo el lanzamiento Sí, sí, sí Eso es como lo que aventó What the fuck ¿Qué fue esto? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ahí quedó, ahí quedó, ahí quedó Es como una aberración, ¿no? Ah, ya entendí Es como un abominable bebé A ver, vean Encontré lo que la Llorona lanzó ¿Es este bebé? Es un bebé mutante Están cayendo cosas ¿Qué es esto? Pues está viva, está viva ¿Qué onda? Están aventando a personas Pero están vivas Vean, ahí van corriendo A ver, están aquí aventando Voy a meterme a nadar Ah, ya, ya Aparecí en otro lado Estoy aquí encerrado Hay como una fogata Está como esta mancha Y tengo que buscar ¿Cómo salir? Ahí me están observando Me está observando ahí la Llorona Con su hijo Sí da algo de miedo, ¿no? La cara que le ponen Como con unos ojos todos rojos Y punzantes Déjame salir, Llorona ¿Por qué me encierras? ¿Qué te hice? No me dejas salir Está bien, le voy a tomar una foto Una foto del recuerdo Wow Está vestida como con esa cosa negra A ver, vamos a tomar la foto Una dosis Es la primera imagen de la Llorona Bien tomada En todos los tiempos Tengo aquí estos explosivos Voy a irlos poniendo aquí en las paredes Y vamos a explotar Y después de la explosión Se abren estas puertas de madera Vamos a avanzar Espero que no esté aquí todavía la Llorona Con cuidado Saltamos No, no hay nada Y estábamos como encerrados, ¿no? En este lugar Aquí es donde estaba encerrado Y vean, hay un letrero que dice Give thanks O sea, da las gracias Aquí nos encerró la Llorona Es como un lugar todo extraño Lo bueno es que logré escapar Y ahora sí, vamos a capturarla Se metió en algún lado aquí del bosque Llorona, Llorona ¿Dónde estás? Llorona, Llorona Te voy a atrapar De hecho, acabo de darme cuenta Está cambiando de lugar Y dice Llorona Está bien, me voy a teletransportar A ver, aquí está el punto rojo Vamos a ver qué es Ahí está, ahí está, ahí está Llorona está caminando Uy, ¿qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Está cargando esta cosa Está cargando como al bebé Y se aventó Uy, ¿qué onda? A ver, le voy a disparar No le puedo hacer nada Aunque le dispara Le estoy disparando Pero no funciona Miren, miren, ahí está Está avanzando Me estoy cayendo Pero está como que avanzando al puente Y es donde lo aventó, ¿no? O sea, es como una visión al pasado De aquí es de donde lo lanzó Esta es una de las escenas más horroríficas De toda la historia del juego, güey A ver, ¿qué pasa si me acerco? Tal vez alguien tiene la duda ¿Qué pasa si me acerco? Te teletransportas Eso es lo que tenía que hacer Me teletransporté a este lugar Y se me aparece Ahí está, ahí está, ahí está Tranquila, llorona, tranquila Apesto, soña Vámonos de aquí La llorona Ahí está, me está persiguiendo Nos encontramos, ¿eh? Después de cinco años La volvemos a encontrar Hay mis hijos, hay mis hijos Ajá, sí, vámonos Tengo otra arma Sí, esta es mejor Y trae aquí como a sus secuaces, ¿no? Son como santocloses Estos son sus secuaces, ¿no? Son como viejitos ¿Está bien? Eche viejillo Y aquí está, ¿eh? Nos está persiguiendo Le estoy disparando con todo Y viene con un cuchillito Y le doy un golpe Estos son sus secuaces Hay que dispararles Cuidado, llorona Hay algo aquí en el agua nadando Y la llorona sigue apareciendo, ¿eh? Dales con una escopeta No, la escopeta no sirve Parece que es inmortal, ¿eh? O sea, no le estoy haciendo nada de daño Es inmortal la llorona Y aquí en el agua está esta cosa, ¿no? Que te muerde O sea, como que te va mordiendo Y me voy a alejar No, no funciona ni la escopeta A ver, tal vez un explosivo ¿Eso funcionó? No, tampoco funcionó Es terrible Es asquerosa Es la llorona Ah, ya sé Tal vez lo que tengo que hacer Es irme por acá No había checado este lado Aparecí ahora en esta casa Y en el centro está como Esta cosa transparente Ok, voy a cruzar El motel Sí, sí, sí Es el motel antiguo Es el motel abandonado Que es lo que quieren que vea aquí ¿Y quién es este brother, eh? ¿Quién es este brother? Uy, cuidado Tiene un bigotito Trae como unas bazookas O sea, bien Estoy corriendo Me voy a deslizar por acá Me estoy disparando aquí a lo wey Me llegó la llorona por la espalda Me estoy intentando apuñalar Mucha llorona Déjame en paz Ole Cuidado, eh Se pone en cámara lenta Le estoy intentando dar a la cara Para hacerle más daño Pero no es suficiente Vuelvo a saltar Esta es mi técnica No ir saltando Ok, no Aquí no funciona Lo tiró Vamos saltando Y se trae como unas bazookas Trae un bigotito, eh Uy Acabé con él No, no, no Sigue vivo Sigue vivo A ver, voy a cambiar de arma Tal el escopete es mejor Tampoco funciona el escopeto ¿Qué tal es este? Ahí está la llorona Es como un amigo de la llorona Se parece a mi primo, eh Este se parece a mi primo Cuidado Uy Marometa Salto Y de verdad Nunca pensé que le íbamos a ver, eh Saben que me voy a subir Y desde arriba voy a poder Dispararle mejor A ver, cuidado Ahí viene, ahí viene Ahí viene Si me está siguiendo Desde aquí le voy a poder Dar más fácil Ahora sí Traigo algo de distancia Me volteo Ahí está Ahí está Funcionó mi técnica Finalizamos a la llorona Wow Después de cinco años La encontramos una vez más A este engendro Y realmente es como un fantasma No trae un vestido todo negro Está bien, no quiero que te asustes Pero sigue viva la llorona Por la santa madre de Alfredito, eh Me está persiguiendo Me está persiguiendo la llorona Revivió, no sé cómo Aquí le doy un golpe Y me está siguiendo ¿Qué es esa cosa negra? Y no sé quién es el que la está ayudando No es como un señor con un bigote Se parece a mi primo, eh Se parece a mi primo, en serio A ver, tranquila llorona ¿Dónde quedaste? Ahí está, viene otra vez atrás Y por la santísima madre de Alfredito ¿Qué pedo, eh? Tranquila Pinche llorona, eh O sea, me está aquí intentando No sé qué me está intentando hacer Pero no es algo bueno Y es porque es octubre ¿Qué es esto? Porque aquí hay un coche Y ahí está Ahí está Este es el que les digo Que se parece a mi primo Y la llorona Tranquila, tranquila Vamos a subir Que al parecer arriba Es donde más daño le puedes hacer ¿No? Es lo que me acabo de dar cuenta O sea, aquí es donde más daño le puedes hacer A ver, una vez más Funciona Funciona Ahora sí Ya no vayas a revivir Y es que es increíble No está vestida de negro Y después de cinco años La volvimos a ver, eh Wow Increíble Encroyante Encroyante Como dicen en francés Ahora estoy buscando Al que se parece a mi primo Era como un señor Con un bigote Y la verdad no sé quién es Pero tal vez es un familiar, ¿no? De la llorona Un aliado Ahora sí Tiene una panzota, ¿no? A ver, le estoy disparando en la panza Sufre, mamón Ahí está Sufre Y este no sé quién era, eh Pero era súper agresivo Tenía como unas bazookas Voy a quitar el coche de aquí Que está estorbando Para poderlo ver mejor Pero era como un señor, ¿no? No sé exactamente Quién representa a este güey Pero me imagino que es un familiar De la llorona Y la verdad Se me hizo bastante increíble Este mod Es uno de los mejores Que he visto este año Es uno de los mejores Que he visto Espero y te haya gustado Hasta aquí voy a dejar esto Deja tu me gusta Para más videos así Dame tus sugerencias En los comentarios Y ahora sí ya me voy Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!